What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscasteo, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, tenés no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí, danme haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a hacer Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo oh oh, suelo oh oh, que esa música me encanta DJ suelo oh oh, suelo oh oh, porque Ya, ya, ya tú sabes te quedaste afuera de botella Ya ves, ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije, llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo